Aquí un manzano, aquí un tamarindo, creo que es, o no se que fruta será, aquí dos ajos, aquí un pimiento, planta de pimientos, hay un, una planta de calabaza, recién germinada, y bueno, a ver cómo desarrolla este y este, a ver cuál de los dos coge más fuerza, y si viven los dos, pues ya se plantarán. Luego está este, el llantén, y luego aquí tengo un, un hueso de mango, mini hueso de mango, ¿ves? Mango de esos de, de chupar, dulces, mango de miel, a ver si sale. Un saludo, y nos vemos a la próxima. Bueno, voy a hacer un vídeo más, más tarde.